...cuenta, pero no hay ningún problema porque hay un método donde usted come y no pasa nada. Gracias a esta señora, gusto en saludar a la doctora Bose. Todos mis respetos de Bose Dermatólogo, bueno, la doctora Bose de Bose Dermatology, para decirlo correctamente, siempre un gusto. Gracias, María Elvira. Hábleme de esta cosa que se llama Cool Sculpting y la técnica y la ciencia siempre está desarrollando nuevas maneras de uno verdaderamente tener, bueno, la grasa en el cuerpo que usted la absorbe. Explíqueme, usted que es la experta. Correctamente, María Elvira. Ya llevamos más de 17 mil tratamientos desde el año 2010, 5 millones de tratamientos de Cool Sculpting en todo el mundo. Básicamente es cómo selectivamente poder congelar la grasa sin hacerle daño a ninguna otra parte del cuerpo, a ninguna otra estructura y de esa manera entonces puedes hacer que se reduzcan todas las áreas de exceso de grasa. Lo único que ahora, a diferencia de, por ejemplo, 5 años atrás, podemos hacerlo desde la papada hasta los muslos. Ahí ves un ejemplo de los brazos, la papada. Hay un hombre joven que tenía un poco de complejo con esto, es un hombre, un businessman. Aquí tienes la espalda, una señora que se ponía el vestidito negro clásico de las crismas, de los holidays y también tenía su complejo con esto. Ya ves aquí todas las áreas que podemos tratar desde, por ejemplo, el área de los brazos, la cintura, los muslos, María Elvira. Está importantísimo porque nos ponemos ahora, está muy de moda los pantalones apretados y entonces imagínate cuando tenemos estos bultos a los lados de los muslos. Realmente a nosotras las mujeres nos afecta muchísimo. La espalda a la vez, arriba, donde se nota el brasier. Claro. Correctamente, porque realmente hace que estos bultos se noten muchísimo más. Ahora, ¿esto cómo sería? Esto no duele, no es invasivo, eso es lo que sé. ¿Cómo es el tratamiento? Explíquemelo a grandes rasgos. Vamos a hablar de la papada porque muchas personas tienen ese problema, como usted dice, jóvenes o mayores, dígame. Es uno de los mayores problemas y es el más visible, quiero decirte. Así es. Entonces, bueno, básicamente es no invasivo. Vamos a aplicar, como ves en este joven, una copa, ¿verdad? Ya en la parte de la papada, este joven tuvo un ciclo apenas de cool sculpting no invasivo. Se le puso la copa que recogía todo el área de exceso de grasa y se congeló esa grasa. Solamente demoró el tratamiento 45 minutos. En las próximas semanas, esa persona fue viendo una reducción muy gradual del exceso de grasa que tenía. Y ya a los dos meses la reducción fue máxima en este caso. 45 minutos y se fue. Y a los dos meses ve el resultado. Correcto. Dependiendo del aplicador que usamos en las áreas del cuerpo, es 45 minutos a una hora y 15 minutos. Pero cada vez se minimiza aún más este tiempo de tratamiento. Pero fantástico. Y eso es una, como digo, es una técnica que va evolucionando todos los años. Y bueno, yo sé que ustedes la mejoren eso. Vamos entonces al cáncer de la piel y cuáles son los signos de alerta. En Miami, en el sur de la Florida, donde el sol nos da los 365 días del año, esto es una preocupación. Muchísimo. ¿Usted qué recomienda? De hecho, te voy a decir que muchas veces estamos tratando pacientes haciendo inyecciones cosméticas en la cara. Y tenemos que parar el tratamiento porque detectamos una lesión que es precancerosa. Y por eso es que para mí hoy es importantísimo que hablemos de esto. La cosmética es lo que nos gusta a todos, pero la salud de la piel es crucial, es vital. Sin eso, no puede haber embellecimiento. Entonces, por ejemplo, este ejemplo, un señor a la izquierda con un cáncer de célula escamosa, una lesión que parecía como un eczema por mucho tiempo. No se iba con cremas humectantes. Pero ves que las lesiones de la derecha es un cáncer, es un eczema, pero se parece muchísimo y son varias lesiones. Luego, hay que diferenciarlos, son bastante frecuentes. Esta es una imagen que es muy, muy, muy importante. A la derecha ves un melanoma que es un cáncer que mata, es un cáncer que se metastiza, quiere decir, se riega por el cuerpo. Y usted lo ve todo el tiempo y la gente no sabe que lo tiene. Correcto. A la izquierda ves una lesión muy parecida, afortunadamente esa de la izquierda es benigna. Esa es completamente normal, pero son muy parecidas. Luego, sí, muy frecuentemente pudiera haber una lesión que es premelanoma o melanoma. Sobre todo los premelanomas son frecuentes y es importante por eso examinar la piel una vez al año. Una vez al año. Entonces, es como ir al medio y sacarse sangre o hacerse un rayo X, hay que examinarse la piel. Una vez al año. Ustedes saben, eso mucha gente, la gran mayoría de la gente no lo sabe, doctora. Finalmente, el cuidado de la piel para el invierno. Bueno, ¿cómo uno puede cuidarse la piel en el invierno y para qué evitar este tipo de cánceres? Correcto. Bueno, mira, siempre en el invierno, como en toda época del año, en la Florida sobre todo, mucha protección solar con SPF 30 y un filtro que incluya un protector físico como el óxido de zinc. Pero aquí puedes ver que también la humectación intensa es muy importante en el invierno. Es cuando nos deshidratamos más. Aquí ves a una paciente antes de usar hidratantes tópicos en la piel y seis semanas después. Las cremas no son una cura mágica y no resuelven el problema, pero definitivamente van a ayudar a mejorar la textura de la piel. Este es otro tipo de hidratante. Este es en la noche. Contiene alto contenido de lo que le decimos ceramidas y péptidos. Los péptidos, María Elvira, es lo que te va a estimular a la célula que produce colágeno, que produzca más. Y también evita que pierdas el agua en la noche, que es cuando ocurre más. Y por último, aquí ves el humectante de los ojos, importantísimo, porque ¿cuántas veces no lo olvidamos? Entonces es importante crear un humectante para los ojos que tenga alto contenido de ácido hialurónico, pero también antioxidantes que son muy bien tolerados por esa piel que es más sensible, como la A, C, las vitaminas A, C y E. Entonces uno, independientemente de donde los obtenga, uno necesita humectarse la piel y específicamente debajo de los ojos, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y cuidarnos del sol, siempre un gusto, doctora, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Y bueno, y si alguien tiene buena piel, ah, la doctora Pauza. Felicidades, gracias por venir y ayudarnos a entender esto que es tan importante para nuestra salud. Siempre un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.